Mucho se ha especulado sobre la posición que tomaría Jimena Barón en el ciclo de Marcelo Tinelli, So Match la Academia. La jurado del programa del 3 expuso en diferentes oportunidades que sería implacable con los participantes y así ha sido hasta el momento. Sin embargo, hubo una pareja del certamen que logró emocionar a la cobra hasta que ésta quebró en llanto en vivo. Se vivió un fuerte momento en el estudio. Tras darse a conocer que Romina Rixi interpretaría a Fito Paez, su expareja y papá de su hija en común, Margarita, todos esperaban con ansias que llegara su actuación en el concurso. Lo cierto es que la interpretación no pasó desapercibida. Quería mandar un saludo a todas las mujeres de mi vida, en especial a Romy, la más hermosa, la más inteligente, dijo Romina imitando a Fito. Margarita, mi amor, no sé si soy papá, no sé si soy mamá, no sé quién soy, lanzó divertida a la concursante de So Match la Academia a su hija Margarita, que estuvo presente en el piso. Lo de mamá, bueno, a ver, lo de mamá, no pasa nada, ya se le va a pasar. Esto es como cuando papá se viste de mamá y usa esos tacos y esas polleras. Bueno, mamá es papá, papá es mamá, no sé. Lo importante es que te amamos y eso es lo mejor. Esta es la familia que te tocó, prosiguió Romina. Nadie pudo esconder su admiración por la interpretación de Romina Rixi y Jimena Barón casi no pudo terminar de dar su devolución. Me parece espectacular que hayas elegido esto y también arriesgado. Cuando lo leí, pensé que podía ser muy flacero y que había muchas chances que saliera mal. Me emocionaron mucho las palabras de Fito y que esté acá la hija de los dos, alcanzó a decir la mamá de Momo. Me emocionó mucho el saludo, manifestó la ex de Daniel Osvaldo, mientras su voz se quebraba. Me emociona mucho ver una familia que, a pesar de todo, disparó, antes de volver a quebrarse, por lo que decidió terminar su devolución. Me trajo mucha emoción y me divirtió mucho. Acá está la gran actriz que sos, Romy. Me pareció súper arriesgado. Los participantes que se arriesgan y no van a lo cómodo. Hay que valorarlos, comunicó la jurado, quien terminó su devolución con 8 puntos para la pareja.